La candidata del PRI a diputada por el Distrito 60, Anaquila Wilke, efectuó un positivo avalanza respecto a lo que fue su campaña para estas elecciones del próximo día 13. En la cuenta regresiva, el día en que la región de Magallanes obte por dos diputados, diversos matices en cuanto a apoyo y estrategia electoral se vivieron en el largo proceso de campaña. Manifestó que la falta de recursos económicos fue un obstáculo permanente en su proceso, pero que pese a ello el apoyo de la gente ha estado presente. Sí ha sido bastante complicada por la falta de recursos económicos que hemos tenido. Nosotros, los dos con el Alex, con el Alex Andrade, prácticamente ha tenido que ser todo de nuestros bolsillos. De a medida que hemos podido, hemos tratado de ir poniendo la propaganda en la calle y salir a entregar también. O sea, de nuestros militantes hemos tenido ayuda. Por su parte, su compañero de lista, Alex Andrade, destacó la labor social que se plasmó en su proyecto al presentarse como candidato a diputado. Y de igual modo que Anaquila Wilke, manifestó que los recursos económicos bajos en su campaña imposibilitaron una mayor difusión de su propuesta. Si tuviera que sacar balance, el balance que hago hasta el momento, y bueno, y hasta el día 13, ténganlo por seguro, es sumamente positivo. Creo que los medios se han portado sumamente bien conmigo, con mi compañera de lista al mismo tiempo. La gente que nos conoce sabe que económicamente nosotros no estábamos preparados como para presentarnos una candidatura tan importante como esta. En conclusión, ambos candidatos le dieron realza a sus intereses por resolver las problemáticas sociales de la región de Magallanes y destacan su voluntad y honestidad por casi financiarse ellos mismos sus propagandas. Sin embargo, señalaron que con más recursos hubieran tenido mayor espacio en los medios de comunicación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!